hola amigos como están bienvenidos a un nuevo youtube gente estamos en toilet tower defense una cosa impresionante hay un mini evento este no lo he probado ahorita quiero probarlo es de april april fulls así como que no hay dos en realidad el de easter y el de april fulls pero el que me interesa es april fulls así que igual un saludo a los nuevos miembros del canal somos ahorita 227 miembros gente ustedes también pueden volverse miembros es al lado de venirse este mes hubo un sorteo de este speaker cámara que tengo que darlo solo que no me acuerdo el usuario tengo que enviárselo por post office así que ojo gente todos los meses hay sorteo así que pues aquí no era ok no con el april fulls acá tienen que ser o sea tengo que clamearlo cuántas monedas tengo tengo 87 y así es como nos perdimos el april fulls pero y así es como nos perdimos el april fulls y como que bueno al momento chato yo quiero jugar una partida me han dado este 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 coso quiero probarlo obviamente así que como que bueno no creo que la cámara está un poquito muy alta ahí ahí creo que ahí está bien ahí está bien va nos metemos al wait qué es esto ohio mode easter event ah wait 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 easter event map wait no hay uno que sea april fulls mode toile de ser camara man toile lap toile lap creo que no nos metemos al easter event mod no hay problema no hay problema lo probamos lo probamos pero egg island pugo lo empieza de una y bueno pues de una así gente una cosa impresionante verdad en un rato va a salir un video también de regredator una cosa impresionante también así que ojito luego en la noche un último video y así que ojito todo el todo el día repleto de vídeos y shorts y vídeos directo recuerden que directo a las 3 pm una peruana no sé que no sé qué se tiene que hacer a gav wait eso es mejor que yo tengo el cámara man es esa cosa ave es mejor que la que yo tengo no creo no igual tiene un rango o sea no es como que digas hola chichi no es como el mío que pim pim pam pam y todo lo es esto científico nada el básico no sirve metemos un científico para que nos den dinerito mira voy a poner otro de estos quiero probar si o si el cosa que me regalaron quiero probarlo porque hay que probarlo no hay que usarlo gente si me regalan algo hay que usarlo obvio gente obvio así que como que bueno 250 250 sigue estando 250 ay no como que se demoró un poquito ah es que claro podemos hacerle el auto skip claro de una obvio gente acá somos pro players loco acá somos pro players chat obvio bro obvio tiki taca tiki mira podría mejorar el rango pero si o si quiero el esta cosita de acá del large pony quiero usarlo quiero probarlo así que hay que intentar hay que esperar hay que esperar hay que esperar simplemente eso hay que esperar así como que bueno 400 400 500 gente cuente conmigo 535 560 585 bueno y así hasta llegar a 600 ¿no? ah ya tenemos 600 ah ya a ver lo ponemos acá hoy ¿por qué no me deja? ah va hola 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 está fuerte está fuerte eh está fuerte eso ¿qué es eso? ¿qué es eso? está fuerte loco ¿pero qué es eso bro? igual podemos iniciar arañitas por acá solo por si acaso ¿no? o sea si es que dices chipi chipi chapa chapa por si acaso oye este está bien fuerte eh el large bunny man el a o e está bueno eh está bueno agradecido con el joven que lo regaló una cosa impresionante oye ya arañita vencerlo ¿no? arañita chin loco pero igual para mejorarlo cuesta 2000 no es poca cosa no es poca cosa eh no es un poco de pago como dicen los españoles medio random medio random vencamos a todos de una tiquita acá tiquita acá tiquita acá ok creo que voy a tener problemas al momento esto acá esto pero te vamos a poner muy bien voy a poner uno exactamente aquí aquí no tengo suficiente dinero ¿por qué no me dejas ponerlo? ah no puedo ponerlo acá lo pongo por acá igual va a ser vuelta ¿no? o sea y por acá no medio random ¿eh? o sea como quien dice jijijajalocon igual los del eventos están fuertes ¿ah? no es que los venzan de una están fuertes están fuertes están fuertes ahora lo mejoramos ok tenemos problemas paca 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 vencelo 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 no me la container loco no me la container el modo evento está fuerte eh amigo 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 no tengo más solo me queda mejorar esperate mejoramos este vamos el de acá primero en todo caso pero es que nos cuesta dos mil o sea no es no es poca cosa bro eh ¿por qué lo saco blando? ay no ay no ay no eh ¿me cajeron en el agua? no me pareció vamos a parar 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 no me la con no me la con hemos perdido es en serio ¿qué dice ¿qué dice? ¿qué dice? ¿qué dice? oh no ¿qué? ¿cómo vamos a perder eso? está loco bro yo aquí tengo mi cámara spider mi no sé qué cosa está muy fuerte o no sé bro está loco no me carga no me carga nada ¿alú? ¿ayuda? ¿alú? 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 es normal esto ah va recién me caía en la mismísima nada eh de la nada bro ah va ¿eh? y acá es que también tenemos el auto skip a ver si lo quitamos el auto skip capaz aunque si el auto skip se hace muy lento le metemos sus pruebitas así sus sus pruebas sus pruebas sus pruebas sus pruebas los tengo sueño gente ya se dieron cuenta no puede ser pensé que no se iban a dar cuenta tengo sueño es que me desperté a las 7 de la mañana por dios imagina despertar a las 7 de la mañana ay no muero me muero me muero hasta luego bro piun 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 ay ay aquí tengo que grabar otros dos videos o sea el de rey de vator y ahí tengo que grabar el video de de no sé la verdad no sé qué otro video tengo que grabar lo vemos lo vemos lo más probable es que el rey de vator salga de noche y listo dos videos nada más puede ser sí sí porque no solamente dos videos listo dos videos y listo gente eso le tengo que quitar los shorts de la noche así que como que un día completo loco básicamente piqui paga piqui paga piqui paga vamos acá qué mejor este sí o sí oye pero lo venció de una no es poca cosa no es poca cosa hostia tío machío ok voy a tener problemas con esta con el dual no sé gozo yep no 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 de tranquilo no de tranquilo así de chill pero porque porque el anterior me mataron no porque el anterior me mataron si tan fácil está loco falta de respeto creo que es obvio que tengo sueño creo que es Bostolet como que Bostolet ya termina el juego Bostolet ya ya tú 6 5 4 3 3 2 1 es en serio ah ya si que está loco bro imagina imagina que me vencen bro me doy un infarto le voy a poner por acá y hay un poco de curiosidad creo creo nada más que vamos a perder de nuevo no puede ser no lo creo gente creo si viene se acerca ahí no pero te vamos a poner otro acá oye pero que raro no que raro que esos me estén ganando no hasta luego me nerféan me nerféan me nerféaron en el juego ya sabía ya acá para para y para comenten en los comentarios cuántas veces he hostesado yo creo que dos el que acierta se gana un beso de la flaca daría lo que fuera un beso por un beso de la flaca yo daría lo que fuera pum 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 estoy poniendo puros a o e por si acaso voy a hacer que ahorita me muera y bueno pero creo que si lo gano eso creo que si esta la verdad creo que si 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 lo deseamos ya si 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 como que hay muchos de en que momento vieron esos oh oh ya me imagino y tanto dos mil ok ok tres mil mil tres mil mil si lo deseamos si lo deseamos eh esta vez si gente esta vez si si gente dije gente no algo bro y este que vuela oye 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 respetano talón que espacio aéreo oye oye oh bueno amigos gg y no well play le queda muy poco bro no no pero bueno gente eso es todo que les voy a ver esto eh creo que voy a ver lo de april fulls creo que en april fulls puedo comprar cosas vamos a ver aunque no tengo suficiente dinero eh o sea soy hashtag pobre ah no ok yester yesterday oh my trouble in the fall ah a mi me toco ese a mi me regalaron ese claro 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 ok y cerebel clean clean y que me dan que acá yo puedo comprarlo un poco aún missions buy one pero cuando cuesta 300 ah yo soy pobre yo soy pobre bro que dice talongo bro pero no gente eso es por esto ahorita voy a grabar el revivitor así que gente eso es todo yo me voy bye 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 bye